Bahía Televisión Muy buenos días, estamos aquí en el hotel que se construye Camino a la Playa de los Muertos en Sayulita, del cual el día 27 de abril del presente año, el juez primero de materia civil con sede en Culiacán, Sinaloa, le otorgó amparo ya a la constructora de este hotel, la empresa ConstruRent, para que continúe con el levantamiento del edificio. La demanda que se tenía ante el juez segundo de primera instancia de bucerías contra esta obra, era que se trataba de una obra peligrosa, pero ya el juez de Sinaloa desechó estos argumentos. ConstruRent hoy demanda el pago de daños y perjuicios, no solo contra la parte que demandó, sino que podría estar incluido también el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Esto con fundamento en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y municipios, que permite a un ciudadano demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados en su patrimonio por actos u omisiones de un gobierno. El caso es que el amparo que otorgó el juez, protege a la empresa constructora para que continúe y termine con esta obra.